Agarrados de la mano y convocando una oración, así se encontraban familiares de Giancarlos Feliciano Vega en la sala 501 del Tribunal de Aguadilla, donde hoy comenzaría el juicio contra este, pues se enfrenta cargos de agresión sexual por aparentemente abusar de una menor de 10 meses de nacida. Sin embargo, el mismo fue reseñalado. Suele suceder que para el día del juicio no se ha cumplido todavía con unos procedimientos que se tienen que cumplir antes, que generalmente se llama regla 95. Regla 95 es donde el abogado le pide al fiscal toda la evidencia que sea pertinente para el juicio, o que pueda beneficiar al acusado, o que aunque no la use en el juicio, sea útil para la defensa del acusado. En el día de ayer, en horas de la mañana, el fiscal nos entregó la regla 95, y es un término cortito para poder examinarla completamente. Mientras la parte de la defensa presentó una moción solicitando un récord médico de la niña, previo al día de los alegados hechos, ya que según testimonios, la menor estuvo recluida. El tribunal resolvió que con relación a lo solicitado por la defensa, lo va a conceder tomando unas medidas cautelares y unas providencias que se emitieron a solicitud nuestra. La niña presentaba hematomas, que siempre ustedes han escuchado que se ha planteado que la niña tenía hematomas, pues allí está más claro, porque se llevó por eso al hospital. Hematomas en una orejita, hematomas que nosotros tenemos copia de, tenemos fotos de eso, hematomas en la espalda, hematomas en la barriga, tenía más de 10 hematomas la niña. Y es que el abogado de la defensa alega que los moretones de la niña pudieran ser causados por una enfermedad llamada coagulación intravascular diseminada, por lo que ahora buscará peritos que puedan analizar el récord y exámenes médicos de la menor para así mostrar la inculpabilidad de su cliente. Médicos que no tienen que ver nada con ginecología, que no tienen que ver nada con pediatría, pero sí que tienen que ver con hematología, con la cuestión de hematología, que tiene que ver con los procesos sanguíneos. Mientras, Fiscalía se ha mantenido en contacto con el Instituto de Ciencias Forenses, ya que esperan resultados indispensables para el caso. Parte de la investigación se levantó un expediente, se recopila una serie de evidencias, una serie de documentos. Hay unas evidencias que van al Instituto, otras que las tenemos al momento. Con relación a las que van al Instituto, estamos en espera de que nos hagan llegar los resultados. El juicio en su fondo comenzará el 22 de mayo. Para Noticias UL2, se les informaron Luis Pérez y Slim Pagán. Gracias por ver el video.